Música Se ven en el paso del caño, turbia el agua veranera, la totuma y estropajo, el negro jabón de tierra Dobbió una tabla de aceite, el guayuco y la franela, los recuerdos sagrados de aquella familia entera Pidió del corral de aquel caminito rial de una vieja topochera Si van para no volver, le digo adiós a su tierra Se despidió del posuelo, del botalón y la piedra, en la que amó la vela hacha, la peinilla con lujera Se murió Abrelio Rodríguez, la bramela lo recuerda La calor con dos palas, que hay un previoso ganadete Que pudiera darse punto nadar sobre la corriente Pidió del aprecio, hoy es comienzo, última tránsito más Párate aquí de la aprecio, hoy es comienzo, última tránsito más Hasta luego me despido, tío No he estado nunca más Hasta luego me despido, tío Nuestro hermano Aurelio, que fue recibido en la gran familia de los hijos de Dios A todos ustedes, que hoy, en nuestro tabromera En nuestro folclor, en nuestra cultura Se le quiere brindar a este llanero Un homenaje Quien en vida fue uno de los gestores De mucha música, de parrandos De alegrías Y de mensaje, de enseñanza y de cultura Para esos que hoy en día Queremos forjar, llevar ese principio De llaneros De nuestro inmenso casanare Escureció la salana Porque un 28 de noviembre En horas de la mañana Le dijo adiós un llanero A su soga y a su ruana Dejando en un par de cachos Sus sombrados de leguama Un freno matecaleño Y su silla chocontana El porcial caso colgado Y el cacho de beber agua Y en su casa un gran vacío Por el descanso de su alma El requinto quedó mudo El cuatro con las maracas Y lamentan su partida En Barley y Cuernavaca El agua verde recuerdan Con tristeza sus hazañas Vía ligero para un lazo Con estilo jineteaba Barrandero y divertido De fina y buena garganta Soy un hombre de resistirte Que hacía valor su palabra Un parlamento sobrado Pa' seducir a las damas Sus refranes y sus bromas Fue algo que no le gustaba No le faltaba Al igual que ese cuchillo Que en su cintura cargaba O ya no está con nosotros Eso me causa nostalgia Les pido que me disculpen Si mi yato se desgrana Pues era como mi padre Ese ganero de fama Que siempre me dio su apoyo Cuando lo necesitaba Extraño el tono en su voz Su firmeza en su palabra Esa sonrisa en sus novios La picardía en su mirada Recuerdo que por las tardes Cuando yo lo visitaba Decía que lo acompañaba Allá debajo una ceiba Mientras él se deleitaba De un café negro y cerrero Que a las chicas Coqueteaba Hoy se encuentra ya en el cielo En la patria soberana Esperando, primo hermano Esperando, primo hermano Ojalá el día de mañana Sus nietos Coquen bandola Canten joropo y tonadas Repiquen un zapateo Con estirpe de esa casta Como lo hacía este llanero Cada que se emparrandaba Y así perduren por siempre En lo ancho de la sabana Los recuerdos y los besos Cada vez que se inspiraba Yo te seguiré extrañando A donde quiera que vayas No olvidaré sus consejos De cuántas su amor me daban A su memoria, a su pueblo Se celebra una parranda Que al fin y al cabo A mi tío Era lo que a él le gustaba Gracias 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 Gracias